No, no, es otra ciudad, es otro barrio y la gente lo siente, la gente lo dice, pero si por alguna razón especial e importante queremos volver a la alcaldía es porque todavía faltan cosas, y faltan muchas cosas, sobre todo que la gente las siente y después de que vio que fuimos capaces en las anteriores administraciones de pavimentarlo, de hacerle sus colegios, de hacerle su hospital, de canalizarle los arroyos. Pues la gente dice, si pudieron hacernos esto, pues ahora mejorenos las casas que se están cayendo a pedazos, pero ahora denos la titulación, denos la propiedad, porque estamos viviendo aquí hace 40 años, 30 años, pero no tenemos un título, y el título es casi todo, porque el título te da ser dueño de ese espacio, y cuando ya tú eres dueño, entonces ya tú puedes invertirle, mientras no sea tuyo, tú no lo inviertes. Entonces, mire esta señora aquí que tiene un emprendimiento muy importante, cayéndose a pedazos, y genera empleo, y genera cosas lindas para... Así entonces vamos a trabajarle mucho a los mejoramientos, vamos a trabajarle a los jóvenes, hay muchos jóvenes sin trabajo, con ganas de trabajar, con mucha inteligencia, pero le hace falta el trabajo, porque si el joven no tiene trabajo, no tiene alternativa, pues entonces la delincuencia se lo lleva, se lo lleva por dos pesos, al microtráfico, a la delincuencia, a robar, entonces nosotros no podemos, nosotros tenemos que quitarle a la delincuencia, al joven, darle conocimiento, darle educación, y conectarlo con el empleo, nosotros sí lo podemos hacer, entonces mejoramiento de vivienda, título de vivienda, trabajar con los jóvenes, con los abuelitos, la tercera va, con las madres comunitarias, con las madres que hacen su hogar, hay que trabajar con la gente, no hay más nada que hacer.